¡Hola leyendas y futuras leyendas! Antes de comenzar el video de hoy, no se olviden suscribirse, dejar su like y comentar lo que se les apetezca que estaré respondiendo a todos los comentarios Y también no se olviden que en la descripción estaré dejando el link del grupo de Whatsapp que los estaré esperando Dicho esto, ¡comencemos! El día de hoy les traigo estos combates, gracias a nuestro amigo Iván Shadow, muchísimas pero muchísimas gracias hermano Que nos trae a un Wisin purificado con retribución, claro que sí Wisin siendo un Pokémon sumamente interesante, siento que sí, está opacado por los Pokémones Meta Tanto como, no sé, Stunfis de Galart, Bastiodon, pero después de ello, uff, es muy bueno contra Meri-chan Contra prácticamente todo es bueno, la verdad es muy muy crack Aquí vemos que pues Dugon está rifándosela porque va a tener que debuffear y debuffear a ese Wiglitov Veamos, Viento Hielo que obviamente escuda, tiene que lanzar el cargado sí o sí, eh Sí, tiene que lanzar el cargado sí o sí y tiene que ser Carantoña porque un rayo de hielo aguantamos aún Carantoña, claro que sí Ahora solamente Wisin tiene que salir a farmearlo Es que esos Charmers no van a pegar absolutamente nada, somos veneno Tenemos al retribución y Pulso Umbrio, el oponente saca a su, a su Zigzag, Zigzagún iba a decir, Sandlash de Alola Y el Pulso Umbrio que prácticamente es toda la vida, o sea, la que le quedaba, claro que sí Porque, veamos, veamos, eh, Puño Hielo, escudamos, cambiamos rápidamente Eh, es que Magneson, esto va a ser un, un ataque, un tajo, ¿verdad? Tajo Eh, no, Terratemblor, un, contó perfectamente bien los básicos Terminamos por farmearlo, va a regresar, no, no, se re, Hypno, Hypno Esta es la copa Hypno, la verdad, Hypno siendo un Pokémon super crack Y, pues, nosotros teniendo a Magneton, que también es muy, muy bueno Magneton es muy frágil, pero una barbaridad, pega una barbaridad, en serio O sea, pega una locura, es prácticamente la mitad con un solo Bomba, Iman Iba a decir Bomba Germen, gente Bueno, me disculparán el audio, pero es que estoy en la sala de mis abuelos Y, bueno, aquí terminamos por la, a ver, a ver, pulso Pulso es suficiente No creo que necesite Bomba Lodo, eh, nuestro amigo Ya que, uff, la verdad se ve guapísimo Encima es un, es un Wisin Shiny purificado Veamos, aquí tiene un match decente No, aquí tiene un match decente con la retribución, eh Pero sacamos, esto va a ser un colmillo El oponente ha cargado muy poco, eh Esto va a ser sí o sí un colmillo Y, pues, nos, ojo, ojo que nos cambian a Sandlash y a Lola El Bomba Germen va a ser un daño neutro Tiene bonus stab, es mejor Mira, gente, si tienen entre Chispazo y Bomba Germen Es 100% mejor el Bomba Germen Digo, como Bomba Iman, estoy confundiéndome muchísimo Pero bueno, Bomba Iman, es que flipa, la verdad, estos combates están muy buenos O lo doble escuda Y bueno, nos termina por farmear Eso es lo malo Aquí, pues, ya sacamos a Dugon Y lo máximo que nos puede tirar es un Giro, girobola Girobola, sí, girobola Ya ves, girobola Aquí ya tenemos prácticamente el Hidropulso Pero vamos a sobrefarmear un poquito Yo hubiese lanzado el Hidropulso ya Igual, de todas maneras, no No vamos a debilitarlo de un Hidropulso Aunque sí es un buen daño, eh Sí es un buen daño Veamos, Hidropulso No lo debilitamos, claro que sí Tenemos que llegar a otro Hidropulso No creo que esté a rango de Viento Hielo Esto va a ser un... Puño Hielo, supongo No, girobola nuevamente Interesante, muy interesante Vamos a lanzar rápidamente el Viento Hielo Que prácticamente con un básico más tenemos el Back to Back Y bueno, Viento Hielo que terminamos por no debilitarlo aún Claro, un básico extra Y tenemos el Viento Hielo Y ojito al dato que tenemos un Veneno y un tipo Acero atrás No, solamente teníamos el tipo Veneno Vale, vale, no importa Aquí el oponente nos cambia rápidamente a su Nido King Y esto no va a ser Tierra Viva Va a ser Colmillo, 100% seguro Sí, Colmillo y Pulso Yo me hubiese ido por el Retribución Veamos cuánto daño es un Pulso Pulso es la mitad de su vida Claro, otro Pulso más No importa El Retribución no iba a ser toda la vida O no iba a ser One Shot, obviamente Pero si lo hubiese dejado muy tocado Un básico extra es que, claro Wisin Counter confirmado de Nido King Y ahora sí, Retribución Retribución, por favor Retribución Claro que sí Ese Retribución tiene que encajar en todo Ese Wigglytuff Y ni siquiera necesita Oh, qué gran daño Ni siquiera necesitamos un ataque tipo Veneno Sino que es suficiente Sandlash Aquí nos complica muchísimo Cambiamos rápidamente a Dugon Sí, Dugon es una respuesta muy buena Bueno, yo hubiese lanzado ya el Viento Hielo Antes de que el oponente nos tire básicos Ya que esos básicos van a pegar una barbaridad Antes de que los debufeemos Vale, doble, doble, claro, Viento Hielo Estamos muy bien Aquí siento que es un match que ganamos nosotros Porque tenemos muchísima energía Esto así sea Puño Trueno no nos va a debilitar Creo que ni la mitad de la vida que tenemos Por la sombra Tenemos la partida ganada O sea, tenemos el match ganado Porque el oponente no tiene Puño Trueno Y tampoco tiene una certera Eso significa que va a tener Puño Hielo o Puño Fuego Puño Fuego, claro que sí Terminamos por farmearlo, ¿verdad? Uf, y tenemos muchísima energía Tenemos un Hidropulso y Viento Hielo Sale un Poli A ver, ¿qué? Poli BLEI, Poli nada más Veamos Un Poli, wow Vale, vale Otro Viento Hielo es que estamos debufeando y debufeando al oponente Sí, también tiene sentido que debufeemos al oponente Porque la verdad es que no tenemos algo clarísimo para ese Pokémon Nos one-shotearía a nuestro Magneton Magneton, creo que se llama Y bueno, aquí pues todo lo que nos lance Escaldar, Puño Dinámico, Puño Hielo Puño Dinámico que es resistido por nuestro poderosísimo Pokémon Esto tenemos que escudarlo Puede ser Terra Temblor y nos one-shotea, ¿eh? Ya, Puño Hielo, aún aguantamos Claro que sí, vamos a lanzar rápidamente el Pulso Umbrio Mmm... Veamos cómo lo juega Pulso Umbrio Escudo el oponente Y ahora sí cambiamos rápidamente a nuestro Magneton Que rápidamente Esto va a ser Puño O puede ser Terra Temblor, ¿eh? Terra Temblor puede ser Puño Hielo Nos baitea Pero no importa No importa Esto va a ser otro Puño Hielo No O tal vez Terra Temblor Veamos Puño Hielo Claro, nos está baiteando y baiteando Pero de todas maneras estamos muy bien Porque tenemos prácticamente el back-to-back de Bomba Germen Bomba Iman, digo Ah, gente, lo siento, lo siento Bomba Iman Espero no confundirme en la infografía Tiene que decir Bomba Iman Veamos Bomba Iman Que esto sería un one-shot Obvio No, no sería un one-shot Wow, wow, wow Me sorprende que no es un one-shot, ¿eh? Vale, chispazo Es que, claro También es un crack Este pequeñín Es muy bueno Muy atacante Eso es cierto Muy atacante Aquí cambiamos rápidamente Para absorber el Puño Hielo Que obviamente nos va a debilitar Mmm... Sí Debilitar Puño Hielo Que sí nos debilita Y todavía tenemos A un Magneton Que lo va a terminar Por farmear a todo ese Pokémon Y así nos llevamos Una victoria más Veamos Uff, aquí estaría muy bueno Magneton Pero también nuestro Pokémon Tipo Ada Tipo Veneno, digo Uy, no, no, no Aquí ya tenemos Dos Pulso Umbrio Esto de aquí va a ser Colmillo No puede ser Tierra Viva Ojito al dato Colmillo Lo resistimos Cambiamos A Dewgum Claro Tiene sentido Tiene sentido Porque Dewgum Va mal Contra ese Knight Es de Alola Con Charmer Con Charmer Va mal Colmillo Veneno No importa Vamos a terminar Por debuffear No importa Nos va a lanzar otro Que no Yo lo hubiese dejado pasar Tenemos prácticamente Dos counter atrás Para ese Knight Es de Alola Pero bueno No importa No importa No importa Viento a hielo Que vamos a terminar Por lo escudo El oponente Está loquísimo Vale Knight Es claro Tenía Charmer Eso es lo que digo No era que escudemos Igual hubiésemos Resistido ese Colmillo Hubiésemos lanzado El viento a hielo De todas maneras Hubiésemos llegado a otro Y ahora sí Magneton Es que Claro Es un daño super eficaz Por 20.000 No es por 4 El daño es por 4 Por su tipo hielo Y por su tipo hada Esto obviamente Hubiese sido un meterobola Ahora sí Me lanzamos el Bomba Iman Es que Bomba Iman Es un muy buen ataque Daño por 4 Destrozamos a todo Ese Puchamón Obviamente Y ahora tenemos Prácticamente El otro Bomba Iman También es para One shotear Ojalá que Se one shotea Todos los pokémones Que tiene ahí el oponente No tenía atrás Un Sandlash Llegamos Llegamos Al Bomba Iman Obviamente que sí Uy Puede ser que este set Sea un 5-0 Me sorprendería muchísimo Si es un 5-0 Vale El oponente dejó pasar Vamos a lanzar el primer Pulso Umbrio Necesitamos dos Uno para su escudo Y el otro para derrotar A su Puchamón Vale Escudamos esto No tiene más energía Solamente tiene este puño Hielo Claro que sí Y pues Pulso Umbrio Vale Muy bien amigo Iván Aunque sigo diciendo Que No era que escudes Al Al Dugon Pero quien soy yo Para refutar Última partida De este hermoso set Vamos Contra Snorlax Vamos Es un match neutro Por favor Que conecte el retribución En serio Deseo que conecte Ese retribución Uff Esto es un golpe cuerpo Vamos retribución Por favor Yo sé que tienes que salir Retribución Voy a poner Wisin Con retribución Es que tiene que encajar Un retribución Bueno ya encajó uno Pero quiero que encaje otro Para poder poner en el título Wisin Con retribución Uala Shit Es que toda la vida Que le quitamos Escudamos obviamente Vamos a farmearlo Tendré un retribución O dos pulso Umbrio Un pulso Umbrio A las justas Vale 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 Que Pokémon sale Wow Un Pokémon tipo Tipo fantasma Tenemos el pulso Umbrio Ataque tipo siniestro Pulso Umbrio Que es daño super eficaz Cambiamos rápido No sé por qué cambiamos Esto me preocupa La verdad no sé por qué cambiamos Ya que Pudimos dejar morir A nuestro Pokémon Hueso sombrío Claro que sí El oponente va a cambiar No Bueno Viento Hielo Lo va a resistir No creo que el oponente Lo escude Vale Viento Hielo Lo escuda El oponente Wow Vale 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 Ahora vamos a hacer Hidropulso Hidropulso Yo del oponente No hubiese escudado El primero Aún podemos aguantar Incluso un hidropulso Esto va a ser Obviamente El Veamos Hueso palo También Aún sigo pensando Que el oponente Puede irse Dependiendo que tiene atrás Si tiene algo débil Super débil A Claro Uno Dos Tres Claro Tenía algo débil A nuestro Claro Es tipo tierra Nosotros somos tipo hielo Un bomba germen Es prácticamente Más de la mitad De su vida Lo que tenemos que hacer Es llegar antes Claro que sí Y esto ya es todo Ya bueno preciosos Si les gustó los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero un montón Bye bye No se olviden